Sentado aquí en el bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentado aquí en el bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentado aquí en el bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrepordada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que amé a una mujer Grupo Chedra El conquistador Grupo Chedra Sentado aquí en el bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentado aquí en el bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrepordada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que amé a una mujer Música 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 Gracias por ver el video